En la comunidad de La Palma, municipio de Clasco, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, representado por la presidenta honorífica Elsa Uribe Solís, realizó la entrega de una silla de ruedas para un abuelo de 92 años de edad, quien hace ya más de cinco años perdió la movilidad en sus extremidades inferiores debido a un derrame cerebral, mismo que le ocasionó la pérdida del habla. Este apoyo es de gran importancia para sus familiares, ya que permitirá trasladarlo con mayor facilidad a sus consultas médicas de rutina. Pues sí, ya tiene cinco años que sufrió un derrame cerebral, lo estuvieron tratando, lo llevan hasta Puebla, le hicieron varios estudios, pero no, ya no fue posible que recuperara su habla y últimamente pues ya perdió bien el movimiento de la pierna y de un brazo, pues mucho porque ya van a poderlo, por lo menos sacarlo al sol, este sí, sacarlo a que vacía un poco y ayuda para mi mamá porque luego ya está sola, mis hermanos trabajan, no hay quien la ayude. Pues ahorita les damos las gracias acá al presidente y a la presidenta, a su esposa, por este apoyo, se los agradecemos mucho, estamos muy agradecidas. Pues aquí estamos en la comunidad de La Palma con el señor Margarito López, perdón Álvarez, nos hizo la solicitud su hija, usted verdad señor, y nos solicitó una silla de ruedas, pues ya estamos aquí entregándosela y cumpliendo los compromisos poco a poco, pero sí cumplimos. Eso es lo que estoy mencionando, hace un momento que estamos cumpliendo los compromisos que hacemos con las personas, le vamos a entregar sillas de ruedas y despensas y otros apoyos que nos han pedido y después para que vean que sí cumplimos, aunque sea un poco tarde, pero sí le damos cumplimiento a los compromisos. Fuimos a Quintanilla, al Rosario y ahorita a La Palma y vamos a ir al municipio, también a las colonias del municipio, a la cabecera.